Comaná, 30 de agosto de 2018, aproximadamente 2 de la tarde. Delante de mí está sancionado un porteo, no tiene compuerto en la parte de atrás, va lleno de personas, lleva una pequeña escalera de aluminio, que por supuesto sirve de escalera para la gente bajar y subir. Esta es la tragedia del transporte en Venezuela. Esta es una de las tantas tragedias que padece el pueblo venezolano, gracias a la revolución socialista. Para que sepa Venezuela, para que sepa el mundo. En este momento creo que alguien se va a bajar, alguien se va a bajar, van a ver la incomodidad y el riesgo que esto representa, pero así se continúa trasladando las personas en la Venezuela socialista revolucionaria. Buenas tardes, esperamos que salgamos de esta pesadilla.